Hola, yo soy Backel, es un pueblo chiquitito en Alemania y esto es Backel-Opener. Estoy en la parte donde básicamente hay como negocios y lugares para comer y comprarte cosas. Allá están los escenarios, ya hay dos, este lado y otro que no se alcanza a ver. Pero bueno, ahora no hay ninguna banda tocando los escenarios grandes. Y vos tenés cosas como estas, no sé, hay muchas calaveras de toro, no son toros. Hay muchas cosas que todo ahí se Backel, todo ahí se Backel. Las sonrillas, las sillas, las cartitas, todo ahí se Backel. ¿Qué más? Tengo mi super pase acá, a ver si la cámara me acompaña. Para ir al backstage, mi pulserita para estar en esta área. Y otro pase más para estar en el escenario. Así que en un rato vamos a ir para allá. Adiós.